Trendy como el Sebas Conservo Conservo El aire interrumpo y respiro Vuelta tras vuelta reiniciando el giro Cuando enciendo y me guio Por la estela, esencia ronda Me envuelvo y me llenva Arquillería pesada Arquillería pesada No es actuado Me enseñan, me animan Creen en mi como yo creo Ejemplo, son mis ojos, son mis puños Puros cabrones Hay fuerza, hay mente Arquillería pesada Arquillería pesada Mucho mejor percibo el panorama La noche llega y presenta su cama Libre, al fin, fuera Cualquier condena Subo entre voces de adentro a fuera Arquillería pesada Arquillería pesada Arquillería pesada Otra corriente Subo a su madre Unos cuantos contadores de la vida Corrigen, corridas, alivian Heridas Hasta esas las que Nunca se olvidan Los mexicanos que controlan El paciente 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 Navego en calle Intercepto Yo olvido Todo aquello que llevo conmigo Cuando me cedo En total relevo Donde el día Arquillería pesada Controla Partillería pesada Controla Partillería pesada Continuo Logarítmicamente Para arriba Son mi coraje Son mi paciencia Mi bandera Y también Arquillería pesada Y también arma secreta No sabías Partillería pesada Partillería pesada Los moradores reciben el manto Hay quien estén Hay quien no cree tanto Único en todos Y en todos cualquiera Expresión Y código De edad Partillería pesada Controla Partillería pesada Si, claro Hay extraterrestres Locales Visitantes Todos importantes Son mis manos Son mi gente Son el apoyo que falta En esos momentos tristes Golpes doy Golpes recibo Y sigo Por lo que soy Por lo que vivo Golpes doy Golpes recibo Y sigo Por lo que soy Por lo que vivo Golpes doy Golpes recibo Y sigo Por lo que soy Por lo que vivo Golpes doy Golpes recibo Y sigo Por lo que soy Por lo que vivo Despego 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 En grande Iniciando el prosigo Solo un servido Tendrá ni asentidos Cuando lo que faltaba Aparece Hablando Y escuchando Yería Artillería pesada Artillería pesada Ahora sí Son mi mente Mi corazón Son mi sangre Respeto A toda la gente Que está conmigo En las buenas y en las malas Sin importar El motivo Artillería pesada Artillería pesada Luz y reflejos Resatan caminos Solo recuerdo Al que está conmigo Por lo que está Por lo que venga De la esquina Mi vida Encenda